Soy Mario y venga a conocer mi mundo. Y este es mi propio show, el show de Super Mario. Bueno, estamos siguiendo en el segundo nivel de Bajo del Agua, ahorita vamos a natar. Hoy presentamos el nuevo asistente de Mario. Vamos Luigi. Este también Yoshi. Tomo siguiendo. Cuedo con los peces y calamares. Bueno. Entonces vamos a subir acá y llegamos al siguiente nivel. Bien. Entonces vamos a pasar el segundo, digo, el tercer nivel del mundo 7. Tienes mucho cuidado. No, por accidente se cayó la cabeza de Yoshi. Si llegamos Luigi y Yoshi. Hola, soy Wario. ¿Se acuerdan de mí? Vengo de los videojuegos de Mario Party y Wario Land. ¿En qué les puedo servir? Yo soy un nuevo compañero. Digo, yo puedo hacerte un nuevo compañero. Gracias, Wario. Gracias, Wario. Únete. Está bien. Así, Mario se consiguió un nuevo compañero para seguir la aventura. Ya pasamos al castillo. Vamos. Pero parece un poquito difícil. Tenemos que saltar esas cosas. Después de que hemos saltado en las plataformas, vamos a pasar este laberinto. Bueno, como era, pasando para arriba. Arriba. Sigan conmigo. Arriba. Acá en el medio. Y que es lo que sigue. Me parece que... Arriba. O abajo. Abajo vamos a pasar. Bien. Ahí está, vamos a saltar para arriba. Vamos por acá. Fuego con las cositas de fuego. Siga, Mario. Está bien, amigos. Nos viene el fuego. Salte. Uy, hasta Bowser. Guajaja. Aquí los encontré de nuevo. Y nunca... Encontrarás a la princesa. Porque este es el séptimo castillo. Sí, la princesa va a estar en el octavo y último castillo. ¿Quién es el más poderoso? Porque estoy muy cansado por seguir el laberinto. Yo. Porque es más fuerte. Porque soy muy fuerte. Y muy valiente. Y... Eso, Wario. Mátelo. Acá viene el poder del asteroide. ¡Ja, ja, ja! Lo maté. ¡Oh! Te las pagarás, Wario. Me las pagarás. Que... Nos vemos en el octavo castillo. Y esta vez no te lo perdono. No... ¿Y la princesa? Wario. Mire. Una nota. Que dice. Hola, Mario. Hola, chicos. Y todos los ayudantes que fueron a este castillo. Lamento estar en... No estar en el séptimo castillo. Porque Bowser y los Koopa me llevaron otra vez al último castillo. O sea, el octavo. Llegan más rápido posible antes de que sea tarde. Así que, saludos de la princesa. ¡Uy! Estamos en graves problemas. Nunca podremos llegar. No te preocupes, Yoshi. Como dice el dicho. Nunca se rinda. Está bien. Nunca nos rendimos en un videojuego. Por eso, los gamers jamás se rinden. Vamos a la siguiente aventura. Espéreme, no me deje solito. Bueno, estamos en el mundo ocho. En el primer nivel. O sea, el último. Bueno, vamos a pisar estas tortugas. Vamos a seguir corriendo. Porque el tiempo se nos acaba. Vamos a seguir corriendo. Vamos a seguir corriendo. Vea un honguito de vida. Más monedas. Vamos a agarrar el poder de estrella. ¿Quién se lo agarra? Mario, Luigi o Yoshi? Vamos a hacer otro salto, más alto porque eso está muy largo ese abismo, bueno ya vamos a llegar y listo, pasamos el nivel, ya sigue el segundo del mundo 8, bueno ya estamos en el segundo nivel del mundo 8, hay una nube lakitus que aparece arriba, hay que tener mucho cuidado, por fin ya lo matamos. Bueno chicos espero que les haya gustado este episodio, nos vemos en el próximo episodio en el show de Super Mario, así que tengan un feliz año nuevo 2022, que pasen con su familia y sus amigos, los saluda Mario. También saludos de Luigi para todos los fans de Mario y Nintendo, así que tengan un feliz año nuevo. Salud de Yoshi también, que tengan un feliz año nuevo 2022 y que tengan unas nuevas vidas para ustedes. Y muchas gracias por el 2021, esperamos que se vaya esta pandemia de COVID-19, para así regresar clases presenciales y todo e irnos sin tapabocas, así que feliz año nuevo, adiós, feliz 2022, y que la paz nos llegue con bien, adiós, feliz año, espere, decimos todos, una, dos y tres, feliz año, así que adiós, nos vemos en un próximo episodio en el año nuevo. ¡Gracias! ¡Nintendo! ¡Nintendo!